Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy al fin, después de todo lo que os habéis hecho rogar Finalmente sí, os vengo a hacer la review de este maravilloso reloj, de este Garmin Fenix 3 Pero antes os voy a contar la historia de cómo es que lo conseguí, cómo es que lo gané Este es un reloj que cuesta creo que en el mercado unos 450-500€, depende de donde lo encuentres Y muy afortunadamente, como venía diciendo, pues es un reloj que no he tenido que pagar Entonces os voy a decir, y os voy a contar un poco la historia, aunque igual supongo que algunos ya lo sabréis Pero que os voy a contar la historia de cómo conseguí ganar este reloj, porque tampoco proviene de ningún parrocinio ni nada de esto Como ya muchos sabréis, y además yo creo que en este canal lo he comentado varias veces Yo estuve el pasado mes de abril, a finales de abril, con el equipo Acción Titan en la Titan Desert Y como supongo que alguno ya sabrá, pues Garmin es uno de los parrocinadores de la Titan Desert Yo fui a esta Titan Desert no en calidad de corredor, sino en calidad de prensa Por lo cual, pues bueno, mira, más allá de tener los dientes largos y pasar una envidia que pa' qué Al menos, el hecho de haber ido de prensa tuvo sus cosas buenas Y una de ellas fue que Garmin Iberia, como es uno de los main sponsors de la carrera Pues para todo el equipo de prensa que estábamos desplazados para allí Organizó un juego en el cual, pues para los ganadores, iba a haber este pedazo de reloj de premio Éramos nueve personas que estábamos allí desplazadas de prensa Y no se nos ocurrió otra cosa que más allá de hacer una especie de showroom de sus productos Pues organizar un juego para nosotros Entonces, el juego consistía en que nos iban a dividir en tres equipos de tres personas A toda la gente que estábamos ahí de prensa Y entonces, después de habernos enseñado en ese showroom cómo funcionaban algunos de sus productos Nos iban a dar tres coordenadas con entrada y salida en el campamento en el que estábamos Para que, a través de los productos de Garmin, pudiéramos vincularlas en la menor distancia posible Que no en el menor tiempo o a la máxima velocidad posible Que al final van ligadas Y entonces, pues por suerte, parece que nos organizamos bien Que tuvimos que conseguir un muy buen equipo, la verdad Porque más allá de lo que aporté, pues mira Entre el temperamento de... Bueno, el temperamento Entre saber estar de unos Y bueno, y que al final también Si veis cómo estuvimos liando al chofer Para que fuera todo el camino Todo lo recto posible Cruzando carreteras y cruzando Badenes y cruzando dunas y todo el rollo Pues mira, al final resulta que nuestro equipo fue el ganador de esta experiencia Que nos organizó Garmin junto con la Titan Desert Y mira señores, esto es con lo que conseguí venirme de Marruecos Que además, como ya sabéis, me vino de lujo para el Iron Man de Lanzarote Así que, dicho esto, ya veis que hay anécdota más curiosa Pues os voy a presentar el reloj Y os voy a hablar de sus características Y de las pantallas que tienen Espero que os guste Pues ya veis que finalmente aquí tenéis el Garmin Fenix 3 Este maravilloso reloj que como os he contado me tocó en la Titan Desert Y os voy a hablar primero de su apariencia Aunque ya lo estáis viendo más o menos por encima Y alguna de sus características Así de primero lo que destacan es que tiene 5 botones Que serían el botón de Light Que sirve para iluminar El botón de Up Y el botón de Down Que sirve tanto para acceder al menú Como también para navegar a través de ellos El botón Start Que es este que tiene aquí como una ranura rojita Supongo que ya lo estaréis viendo Y el botón Back y Up Entonces Este reloj aparentemente Sí que tiene un tamaño considerablemente grande Tiene 5,1 centímetros de lo que sería de diámetro Y luego tiene 1,6 centímetros de ancho Que sería esto que veis aquí Casi 2 centímetros de anchura Pero la verdad que luego puesto queda bastante bien Y todo esto pues al final suma un peso de unos 82 gramos aproximadamente Esto que veis aquí Ya os lo explicaré más adelante Porque se pueden cambiar Pero esta pantalla es una pantalla LED retroiluminada De 218 píxeles Y ojo porque no es táctil O sea ya puedes estar aquí tocando todo lo que quieras Que no, no es táctil El reloj es sumergible hasta los 100 metros Y a diferencia de otros dispositivos que he probado Como los de Polar o así Tengo que destacar muy a favor suya Que tiene muy buena señal GPS Una vez yo salgo de casa A la hora de buscar el GPS Para poder empezar a controlar los entrenamientos que hacemos Pues la verdad es que coge la señal con bastante rapidez Y por último hablar sobre su batería Una batería que a mí me ha sorprendido muy gratamente En todo este tiempo que lo he estado probando Porque sin ir más lejos Pues me ha aguantado pruebas de inicio a fin Como el Iron Man de Lanzarote O todo el tiempo en el que estuve dando pedales en la Barcelona San Sebastián Tiene una batería de 300 miliamperios hora Con el cual nos garantizan que vamos a aguantar al menos 16 horas Con la señal GPS 50 en el modo Ultra Track Y 3 meses en el modo relojas secas Con respecto a las pantallas Pues como os decía Aquí tenemos en primer lugar el reloj personalizable Que aquí con la aplicación de Garmin Podemos bajarnos tantas pantallas En cuanto a diseño como queramos Y las podremos personalizar a nivel de colores Acabados y todo eso Y luego los siguientes modos que tiene Pues son Este de la brújula Que mira, casi estoy mirando al norte casi con precisión Luego después tenemos también el modo altímetro Que ya veis que en las últimas 4 horas Pues no he movido de donde estoy Por otro lado también tenemos el barómetro Que algún día aprenderé y os enseñaré a deciros Para qué coño sirve También tenemos un sensor de temperatura Que pues aquí ya vemos que ahora mismo estamos a unos 23 grados aproximadamente Y estos últimos controles Los últimos 5 controles Son cuando tenemos activado el modo Bluetooth con el móvil Entonces tenemos el control de música Tenemos también el tiempo Tendríamos también el calendario Aunque ya veis que aquí yo no tengo ningún evento programado para hoy Tendríamos las notificaciones Y por último el medidor de actividad Que todas estas actividades se irán registrando en nuestra aplicación de Garmin Iconet creo que es Y entonces pues podremos tener un seguimiento diario De todas las actividades que hemos ido haciendo Bueno pues esto ha sido la review muy por encima del Garmin Fenix 3 que yo tengo Evidentemente podría hablar mucho más largo en cuanto a lo que son Los modos, los deportes que hay y todo eso Pero bueno, os doy un pequeño adelanto Y ya si queréis en otro vídeo os voy a explicar Cómo tengo configurado yo cada uno de mis modos de deporte Pero cuenta con multitud de deportes A la hora de poder organizarlos Pues ya veis, tenéis carrera, tenéis carrera en interior Bici, bicicleta en interior, natación en piscina, en aguas abiertas, teatlón Realmente hay muchísimos deportes Y lo bueno que tiene es que podéis configurar hasta 10 pantallas para cada uno de los deportes Así que ya en futuros vídeos ya os enseñaré Cómo tengo yo configuradas cada una de estas pantallas Bueno chicos, pues como veis Esta es la review de este reloj Ya lo siento si no he entrado muy en detalle Pero creo que al menos quería hacer una primera aproximación Para que lo conocieras en cuanto a su aspecto exterior Y alguna de las funciones que ya tiene Pero ya os digo que es un reloj muy completo Que tiene muchísimas, muchísimas opciones Y entonces que evidentemente hacer una review en profundidad Pues me llevaría más tiempo Así que si queréis conocer alguna cosa más en detalle O queréis que profundice más Sobre alguna de las cosas que aquí he tratado O que incluso salga al exterior para poneros la prueba Oye, me lo dejáis en los comentarios Y ya lo pondremos a prueba para ver qué tal responde Así que nada, de esta manera voy a poner fin al vídeo de hoy Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí Un día más Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales